A continuación... Todo comenzó en 2013. Las casas de empeño eran negocios desconocidos que generaban desconfianza e inseguridad. Hasta que surgió el sueño de Ignacio Berlander y Álvaro Martín, que decidieron crear junto a su gran equipo la mejor casa de empeños de España. Profesionalidad, seguridad y el mejor trato humanizado es lo que caracteriza a este líder del sector. Las complicadas negociaciones, las tasaciones más insólitas y la adrenalina de poseer los artículos más exclusivos del mercado hacen de esta tienda un cóctel de emociones. Preparados, que en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Bienvenidos a Pound Shop Madrid. Pues nada, hemos llegado hasta aquí, hasta casa que hemos visto por Instagram, porque he querido comprar un collar a Mujeres Chopin, que es nuestro aniversario. Y bueno, vamos a ver en cuanto nos lo dejan. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Pues mira, he visto en Instagram, mi mujer ha visto que me tiene el loco con el collar de Chopin que tienes ahí en el... ¿Esto de aquí, no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con un sueño. Chopin, marca suiza de relojes y joyas, comenzó su actividad en 1860, concentrada en el desarrollo de relojes de bolsillo y cronómetros de precisión. Actualmente, entre sus colecciones de joyería, la Happy Diamonds es la más demandada. Las joyas de lujo Happy Diamonds son tan audaces como divertidas. Con sus emblemáticos diamantes móviles que se mueven y giran suavemente entre dos cristales de zafiro, simbolizando la alegría de vivir y una auténtica libertad de espíritu. Este colgante fabricado en oro rosa se alzó al mercado en el año 2006, siendo una edición limitada a tan solo 50 unidades. Tenía un precio oficial hace 18 años de 28.000 euros. Actualmente, una pieza similar cotiza en 35.000 euros. Es una pieza muy exclusiva e irrepetible. Este es el precioso. ¿Se puede tocar? ¿Es oro o oro rosa? ¿O qué? Con diamantes. ¿Qué largo tiene? Pues mira, bastante además. O sea, esto para un vestido tipo palabra de honor o un poquito con escote. A ver, no me va a gustar. Chupa, chupa. ¿Y qué precio tiene? Pues mira, lo que habéis visto un poquito en Instagram. Vale hasta unos 1.500 euros. Cuestión, el chopar, el PVP de este collar, son 40.000 euros. O sea, el precio que tenemos aquí es impatible. ¿Y un poquito menos? 6.000 o así la rebajita? Pensad en una cosa. Si ya cuesta 40.000 euros, a mí tampoco me lo regalan. ¿Sabes? alguien que ha pagado 40.000 euros y que me lo ha vendido a mí, no lo está regalando. Me pide bastante. Lo tenemos de 8.500. Si me lo pagas ahora, te lo hagas ahora, oye, de 8.000 te lo puedo gastar. Yo pensaba que alrededor de 4.500 yo podía llegar a 4.500, pero más ya no lo... Es que ya se le va de... Se le va de presupuesto. Las mujeres... Digo, ya me parece un poquito... Tú te das cuenta que cuando nosotros pusimos los 8.500 pensábamos en 16.000. Ya. Que también hubiera sido un buen precio. 8.000, de ahí no me puedo mover mucho. Tú piensa que el PVP de este producto son 40.000 euros. Ya, ya. Vale. Que si te lo dejo en 8.000 o 7.700 o algo así, ya te estás llapando una pieza. Nada. Muy, muy bien de precio. Y vamos, si es para tu mujer le va a encantar. Venga, te lo llamo. Así es por. 7.700. 7.700, va. Oiga, ¿cómo vas a tener el pago? ¿Otra referencia o otra escena? Pues, ha de pagar el efectivo. Sí. Pues, en el efectivo no, porque no cogemos el efectivo. Vamos a mirar un par de cosillas más, pues estaba interesando en lo que hay. Claro. Tú también. Y, pues, pagarlo todo junto al efectivo. Sí, la cuestión no es porque me compréis mucho, yo puedo decir, oye, pues cojo un efectivo. La cuestión son que las leyes aquí en España. Sí, pero bueno, entre nosotros las leyes no las podemos evitar. Si nosotros vendiéramos aquí productos en efectivo, la tienda había corrado. La fiscalidad en España es, sinceramente, ridícula. Es el único país en toda Europa que no puedes pagar más de 999 euros en efectivo. Por favor, es nuestro dinero. Que si queremos comprar un producto por 2.000 o 3.000, ¿por qué no podemos? Yo entiendo que haya una limitación, pero es que esto ya yo creo que se pasa de la gaya. La cuestión es que, mira, es un negocio que siempre llama mucho la atención policía, policía civil, hacienda. Pero no se mantiene a nadie realmente. Seguro que no. Entre nosotros. Claro. Pero mira, todo lo que yo compro lo pago por transferencia bancaria. Entonces, tiene que salir de la misma manera, o transferencia o tarjeta. Es la única manera, el único pago que nosotros aceptamos aquí. Disculparnos si no cogemos efectivo, pero es que las leyes están muy cerradas. Pues enhorabuena, nosotros somos de la Guardia Civil de Servicio de los Estapas de Servicios Económicos y, pues justo estamos presidiendo el truco de delitos y nos damos a gusto que todo se haga bien. Nosotros no entramos en esto porque, mira, es verdad que no hemos conocido de nada, es sorpresa para mí. Hola, buenas. Hola, buenas. Estábamos ahí trabajando y hemos escuchado que son Guardia Civil y somos los propietarios. Soy Ignacio y la coordinada, pues... ¿Algún problema? Respecto a las inspecciones, creo que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que es comprar, vender, pagar impuestos y sacar un pequeño margen de beneficio y la policía y los cuerpos de seguridad del Estado están haciendo su trabajo. Estas tiendas son muy susceptibles de comprar y vender producto robado y tienen que comprobarlo. Tenemos muchos amigos en el cuerpo, amigos porque nos hemos portado muy bien y porque hacemos todo en la más estricta legalidad. Lo veo normal y me parece bien. Nada, que... Vamos, me estaban queriendo comprar esto en efectivo y como ya sabéis aquí efectivo... Es que en este tipo de negocios se mueve mucho. Sí, dinero... Es verdad que en este mundillo se va a gastarnos. Habéis venido a pillarnos. Si no me sabéis pillarnos. A ver, hacemos un trabajo. Hacernos de trabajo. Y normal, porque tenemos también conocidos en el cuerpo y la verdad que aquí se hacen las cosas bien. El efectivo aquí, por debajo de mil euros, les has ofrecido algunos anillos. Eso sí. Por debajo de mil euros tengo una cosita muy bonita, lo que queráis. Bueno, Paunsom nació de la idea de dos jóvenes empresarios, uno de ellos soy yo, y nació porque veíamos que las tiendas de comprooro, los sitios como grandes superficies que tienen muchos franquiciados y compran y venden productos de segunda mano, no hacían las cosas bien, sinceramente. Entonces, mi opinión, aquí en Paunshop actuamos de manera muy diferente. Si alguien quiere acudir a la calle sin contrato de por medio, dinero en efectivo, luego las consecuencias también son ilegales. Aquí, si no devuelves el dinero por el artículo prestado, simplemente pierdes un artículo, no la vida. Bueno, pues la verdad que soy legal. Bueno, que soy importante. Sí, en este negocio se puede meter un lío, si no. Pues nosotros vamos a seguir, que tenemos mucho trabajo. Sí, encantado. Venga, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buen día. Pues nada, la situación de hoy es un poco agobiante porque no es la primera vez que me pasa, obviamente, mucha gente lo que quiere siempre es pagar en efectivo y esta vez, pues entre que eran no solamente uno, sino que eran dos, pues a veces es lo que te apetece la verdad terminar la conversación rápido, de manera amigable, pero terminarla rápidamente. Veníamos a inspeccionar este tipo de locales que manejan mucho dinero y la verdad que se suele haber blanqueo en algunas tiendas, pero la verdad que en este sitio... En este caso está todo correcto, está todo legal, así que nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo diario. ¿Qué es lo que es? Qué locura, Sergio. Qué locura. Y en la que al final dice un día viene una especie de este estilo. Mira, tocó hoy. Qué cosa, macho. Qué pajar, ¿eh? Me llevo dos relojes y de cargos. Sí, sinceramente, a mí encima de esta mesa me han puesto un millón de euros, en general. Álvaro, ¿un millón de euros? ¿Qué he dicho? ¿Pan paio y hombres la mañana? Llévate esta mierda. No, escucha, aquí el problema está ahí. Y lo siguiente es una denuncia por nuestra parte. Cuidado. No, el problema es, uno, que como cojas más de 150.000 es un delito de que te carce. Y lo segundo, que lo que hace investigación a toda la empresa de estos últimos cuatro años. Sergio, pero a veces pillan, ya ven a poco. Hombre, le he escuchado. Están haciendo la... Sergio, jamás ni por agradar para la empresa, jamás se coge, ni aunque tengamos un buen margen. Mira, es preferible dormir tranquilo, es pan paio y hombre pa mañana, te lo digo. Claro, vienes un bien, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Juancho, vuestra estrella favorita de Instagram. Y bueno, estoy aquí para conseguir un buen peluco a un buen precio. Seguro que lo encontramos. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Soy Juancho. ¿Qué pasa? Alvaro, mucho gusto. Fuente ahí, te voy a dar. Pues tío, acabo de ver en ese fucking escaparate de ahí un hot lot big bang, ¿puede ser? Un hot lot, un hot big bang. Mira, te voy a mostrar, a ver qué te parece. Hublot, marca suiza de relojería de lujo. Es muy popular por sus colaboraciones con los líderes de la industria, atletas, celebridades y en especial por ser un gran patrocinador en el mundo del fútbol. Su modelo insignia, el big bang, ha revolucionado el universo relojero por su diseño fuera de lo común. Icono contemporáneo que no deja de reinventarse, haciendo hueco a todas las audaces técnicas y estéticas posibles. Este modelo en particular se trata del big bang fabricado en caja de oro rosa con bisel de tantalio. Se trata de una serie limitada a tan solo 250 unidades que tenía un precio aproximado de 35.000 euros. Tiene un diámetro de 44 milímetros con movimiento automático. Más que un reloj, un estado de ánimo. Es este, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Mira, esto es una pieza muy exclusiva, te comento. Es una edición limitada a 250 unidades. Es de oro rosa y se diferencia del típico porque lleva el bisete de tantalio. Tiene un precio aproximado en tienda de 38.000 euros. Esto es una pieza, mira, pruébatelo. A ver. Porque esta pieza es muy, muy top. Mira. A ver qué tiene. Me ha quedado. Justito que tiene buena muñeca, ¿eh? Muchos burpees, hermano. Bueno. Mira esto. Te queda espectacular. Pero espectacular, ¿eh? Venga, bonito. Justo tu tamaño de diámetro. La verdad que creo que me lo voy a tener que llevar. Sí. Sí, me queda demasiado bien. Pues mira, lo tenemos aquí en tienda en 18.000 euros, lo cual, creo que es un precio muy, muy bueno. Hublot como marca a mí me encanta. De hecho, llevo uno. La cuestión cuál es tiene una cosa mala a nivel comprar lo nuevo. Es una marca que de segunda mano se vende prácticamente al 50% de precio. Entonces, si lo compras en una tienda de segunda mano, pues es una buena compra porque ya lo estás comprando con todo ese descuento y el día que lo vendas no vas a perder dinero. Pero claro, como lo hayas comprado nuevo, este reloj, por ejemplo, nuevo a estrenar está en torno a los 24.000 euros y de segunda mano se vende en torno a los 10-12.000. Entonces, imaginaos el que lo ha comprado nuevo la pérdida que va a tener el día que lo venda. En cambio, por eso digo, Dios de segunda mano es una marca que recomiendo y mucho. Me parece bien. Está bien la calidad. Hay que pagarla, yo no lo desprecio, pero yo enseño a mis fieles seguidores en Instagram cuál es el camino de la vida y el camino de la vida no es seguir lo que te dicen en cada momento. El concepto de Yados para mí es una patraña. Es verdad que es muy bonito cómo lo pinta. Es decir, levantate a las 5 de la mañana, haz deporte, no tomes drogas, no tomes alcohol, hasta ahí, perfecto, ¿vale? Pero ya de ahí a que se meta con la gente, con 2.000 huristas, con la gente que tiene panza. Son tonterías este chico porque obviamente la gente trabaja, la gente tenemos familias y no puedes estar todo el santo día metido en un gimnasio. Tienes que hacer más cosas. Entonces ya te digo que este señor yo creo que tarde o temprano se le va a caer el chiringuito. Voy a tener que rechazarlo y ofrecerte unos buenos 12.000. Sí, nada, nada, pero 12.000 no compras un biguan en ningún sitio. Aquí, ¿eh? Eso, aquí no dudo. Sí. Me ha dicho que, vamos, si lo quieres ahora, 17.500, porque son precios más que buen. ¿17.500? Venga, 12.500. Nada, nada, nada. Te pones alineando. Pues ahí, así, pues yo pago bastante más de esa cantidad, ¿vale? Mira, te bajo a 17 y ya te digo que de ahí no va a haber mucho más. Nada, nada, escucha. 13. 16.500 te prometo que hay que irte más cargados. Ya he visto ahorita, 15.500. ¿Pero quieres? Bien, y si no, pues vaga más. Nada, me lo vas a hacer en 13. Claro, 16.500 no me lo vas a hacer en 13. Ya no te voy a dar a ningún precio de esta mente por los pantalas de respeto. ¿Qué haces? ¿Qué me pasa, chaval? ¿Qué me pasa, chaval? No me faltes al fucking respeto. A ver, me estás faltando al fucking respeto. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Te malo? En Paunsoft vivimos situaciones rocambolescas a menudo. No tan rocambolescas como esta. Siempre a alguien le toca la cara a uno de mis compañeros. Sinceramente, son situaciones muy desagradables. No creo que se haya pasado. Quizás, bueno, visto desde fuera parece un poco violento, pero claro, es que le han agredido a mi compañero. Entonces, bueno, por suerte no suele ocurrir muchas veces. ¿Qué? Bueno, te voy a decir una cosa. La vida no nos puede quedarse así, porque yo no es lo que enseño. Pero que sepas que te voy a perdonar, aunque no te lo merezcas. Venga, tú te ando muy bien. ¿Eh? Y me voy a otro sitio y lo conseguiré a 13 y a 12. Ya verás. Venga, vamos a hablar. Hasta luego. Lo primero, quería pedir perdón. Nunca he cruzado la violencia y me he enfado un poquito con esta persona, pero es que, claro, me ha dado una bofetada fuerte en la cara y, pues, seguramente, ha cogido el brazo muy fuerte. He visto mi integridad física en peligro y, obviamente, uno responde ante una situación de este estilo. Pues, nada, acabo de salir con una decepción en el cuerpo muy grande, una fucking mierda, me falta en el fucking respeto. Yo no entiendo esto porque es así, pero, bueno, iré a conseguir mi peluco a otro lado y seguramente lo encontraré. Así que, nos vemos. Bueno, chicos, vamos a hacer un poquito de nervioso, ¿eh? Uf. Giovanni, buen trabajo. Sí, todos. Buen trabajo. Yo para acá, casi un final de día, un poco tedioso. Ah, no, uf. Tengo una de eso en encima de la cara. Uf. Bueno, si escuchas me ha dado fuerte, Dejadme enfadado cada vez por debajo. Que yo no lo hago, digo, cabrón. Habéis sido comedidos, aquí no podemos tocar aire de la cara. Bueno, no, no. Ha sido comedido, tranquilo, relajo. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo, chicos. Ha sido un buen día. Buenas por todos, de verdad, que se agradece. Bien hecho. Otro día más en la Casa de los Empeños, chicos. Venga, sigamos. Venga, sigamos.